Preparado el pelotón ya en este trofeo Villa de Noja, ahí están los grandes protagonistas, el consejo Fernández Tejería, ganador de la primera etapa de la Vuelta Cantabria, también Rubén Mate, ganador en esta falla de Marte el 40. Segundo en la general, vemos también a Miguel Ruiz, ahí está el de la Serna, el mono de arena. Preparado también el equipo de Noja, con Dunia Vaitia y también con Valentí Azcona, el Lobo Nogul, por ahí anda también Guisasola, un hombre que puede tener opciones hoy, 282 kilómetros para esa línea de salida, que se va a producir en unos segundos, atención corredores, preparados para el chismato del buen tres metas volantes, un sprint especial, un paso ahora por el gran premio de la montaña, 23 kilómetros y medio se llevarán recorridos, se va a mover Noja, ahora esa línea de salida es de la localidad de Noja y la tenemos ya preparados, ¡Adelante campeones! ¡Vamos! ¡Mucha suerte a todos! ¡En este super gran premio, trofeo Marte, Villa de Noja, salida adelante! ¡Felicidades, nos vemos en la línea de meta! ¡Super campeones! ¡Adelante!